Un sector del Comando de Operaciones Especiales o Policía Cobra paralizó sus actividades en huelga de brazos caídos ante lo que consideran una violación a sus derechos humanos por parte del alto mando. Esa acción fue el detonante para que el vandalismo se desatara en varias ciudades como San Pedro Sula donde encapuchados se lanzaron a las principales calles de la ciudad para quemar llantas frente a un concurrido centro comercial y tomarse con afán destructivo puntos estratégicos en varias colonias como la Fesitrán, la Miguel Ángel Pavón y en los municipios de La Lima, Villanueva, Choloma y Dos Caminos. El terror y el caos se impusieron en las calles y en barrios de esta ciudad lo cual impactó en una población indefensa sin elementos policiales que recuerdan el orden y cumplieran uno de sus objetivos fundamentales que es proteger a los ciudadanos. Al menos aquí eso no ocurrió y la ola de histeria invadió a desaforados conductores que prácticamente hicieron colapsar las estaciones de servicio ante una inminente escasez de combustible. Desde muy temprano se sintió el desorden y la anarquía volvió a crecer a niveles descontrolados con la detención del tráfico impuesto por habitantes con sus rostros cubiertos. De esta forma San Pedro Sula y su gente se quedaron sin resguardo policial con un consecuente saldo de saqueos, daños e inconvenientes que paralizaron una ciudad sin autoridades que brillaron por su ausencia.